Generalmente las cáscaras de huevo son desechos que inmediatamente van a la basura. Sin embargo, algunos estudiantes de la Escuela de Química vieron en ellas un potencial enorme para elaborar un detergente. Primero nosotros hicimos una lluvia y idea entre todos y fuimos investigando poco a poco a ver cómo podíamos mejorar las características de un detergente. Según lo que teníamos entendido, que era lo que los conserjes requerían. Entre las investigaciones que hicimos, determinamos que el carbonato de calcio, que se encuentra en cáscaras de huevo, permite que el detergente sea más abrasivo físicamente, entonces pudiera ayudar a remover la suciedad sin dañar tanto las manos de los que lo usan. Para eso se fue a varias odas de la Universidad de Costa Rica. Posteriormente a ello, ya con las cáscaras listas, se pesaron para saber cuánto se acumuló. Posteriormente a ello, se hierven en una olla por un tiempo determinado. Luego de ello, se enfría y se le adiciona una disolución de hipoclorito de sodio para desinfección. Este proyecto fue desarrollado en el marco del curso Procesos Industriales. Participaron 27 estudiantes, los cuales adquirieron conocimientos no solo sobre química, sino también sobre cómo crear su propia empresa. Y los muchachos con estos retos trabajan como equipo. Todos los grupos trabajan como un equipo, como una empresa, que es una simulación que tratamos de hacer. Y entonces, la idea es no solo que aprendan, que tengan conocimientos de química, sino también que tengan conocimientos y adquieran habilidades de otra índole. Y principalmente habilidades blandas, que es lo que más nos interesa. Porque el mundo laboral no es solo conocimiento, hay que interactuar, hay que trabajar en equipo, hay que comunicarse, hay que resolver problemas. El detergente, en sus dos presentaciones, será donado a la Escuela de Química. En total, se fabricaron 78 kilos de detergente líquido y 108 kilos de detergente en polvo.